Hola desde el tejado de nuestra casa. ¿Por qué estoy en el tejado de la casa? Pues para enseñarte nuestro techo verde. ¿Qué es un techo verde? Pues simplemente es un techo con tierra y plantas. ¿Por qué hemos hecho un techo verde? Pues en nuestro caso por dos razones principalmente. La primera es que se armoniza con el paisaje estéticamente. Entonces forma parte de una mentalidad de entrar en equilibrio con nuestro entorno y no intentar destacarnos de una forma arrogante que a veces tienen los seres humanos. Y la segunda razón es que tanto en invierno como en verano la tierra y las plantas son una capa aislante impresionante. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta al hacer un techo verde? Lo primero es que tiene que drenar muy bien. Lo último que quieres es que hay un encharcamiento de agua y hay mucho peso que puede provocar un colapso. Entonces por debajo del todo hemos colocado una capa de arlita que son las bolitas de arcilla expandida. Y además hemos incorporado a la tierra que hemos puesto arena del río. Porque nuestra tierra, este color rojizo, tiene mucha arcilla y absorbe mucha agua y puede pesar mucho. Entonces tiene que drenar muy bien. Otra cosa a tener en cuenta es que el borde hacia donde drena el agua tiene que ser muy resistente y muy fuerte. Porque con el tiempo la tierra va a seguir el agua y va a intentar empujar el borde y puede colapsar si no está muy fuerte. Esta es la casa de nuestros gatos y esto es lo que pasa si no haces un borde resistente en un tejado verde. Mira la curvatura del borde porque la tierra sigue el agua. Entonces es bueno que hicimos esto en mini antes de hacer el tejado grande porque nos dio una manera de practicar y ver lo que pasa. Además el techo debe tener una membrana que las raíces de las plantas no pueden penetrar. Nosotros hemos puesto caucho EPDM. El único riesgo con el caucho son los cardos porque los cardos tienen raíces que funcionan como un taladro y son capaces de abrir agujeros. Entonces si esto es una preocupación también existen telas antirraíces específicamente para techos verdes. Y además conviene estar al loro y si salen cardos evitar quitarlos. Otra cosa a tener en cuenta es que el tejado es un lugar muy expuesto al sol y al viento y por lo tanto habrá mucha evaporación. Entonces conviene poner plantas que son resistentes a la sequía como las suculentas. Nosotros hemos puesto sedum y uña de gato, dos suculentas. Además estas plantas son capaces de vivir con muy poca tierra, con una tierra muy superficial hasta tan solo 5 centímetros de profundidad. Nosotros hemos puesto un poco más de tierra, entre 7 y 10 centímetros de tierra. Pero estas plantas forman una cubierta vegetal y protegen la tierra de la erosión y la sequía. Y otro punto a tener en cuenta con esas plantas es que contienen gel. Entonces forman una barrera cortafuegos que para los edificios en este clima es muy interesante. Para aprovechar el agua que cae en el tejado, se puede poner un canalón y un bajante y un depósito. Pero un depósito pequeño porque va a entrar algo de sedimento. A no ser que se filtre de alguna manera. Pero también eso puede dificultar la evacuación del agua si el filtro se atranca. Entonces nosotros tenemos un depósito pequeño que yo puedo básicamente vaciar y lavar y hacer así. Y quitar con el tiempo el sedimento que va formando. Tenemos que ir al... Pero también otra forma de aprovechar el agua es mandarla hacia un hoyo de infiltración. Entonces tenemos el canalón, el tubo, y aquí tenemos un hoyo y está lleno de grava. ¿Se ve la grava? Sí. ¿Sí? Y al lado tenemos este flor de la pasión. Entonces esta planta, que no es exactamente de secano, le gusta el agua, tiene algo más. Tiene un aumento en el agua que recibe. Este libro es muy bueno. Se llama Techos verdes. Planificación, ejecución, consejos prácticos. Y es por un alemán que se llama Gernot Mincke. Tiene todos los detalles técnicos y instrucciones. ¡Ya está! Un saludo y hasta la próxima.